Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de South Park Frastura en el culo Vamos a seguir, nos hemos quedado aquí donde había que hacer una pelea Vamos a comprar cosas Vale, todo lo que podamos comprar Todo lo que podamos comprar, bueno, es vale para rellenar cosas del historial Adiós Y vamos a ver cosas del traje que podemos cambiar Eso está en el club Ay, qué guapo, qué guapo, no, loco, no, tía, qué bonito Bueno, soy destructor, si me pongo este, no Lo siento Bueno, me doy bueno el pelo porque Puedo ser una princesa Vamos a hacer una princesa Bello facial Maquillaje base Qué guapa voy a estar, joder Tiene una grafita Vale Los poderes están bien, los aliados los tengo ya por ahora bien Hojas de personaje, todo Tengo ya en mi acción una disponible Y aquí están los puntos de experiencia que puedo ir consiguiendo Vale Vamos a ver los artefactos que podemos Ahora mismo los máximos son de 40 Vale Vamos a intentar elaborar cosas Bueno, cositas que podamos ir elaborando Nos van a subir rango de laborador Estos son chulos los guantes estos Casco de muerte también está chulo Y ya no podemos elaborar nada más Perfecto Consumibles Vamos con el cuadro de macarrones Vamos a subir Que son las invocaciones Perfecto Y vamos a subir también ahora Vamos a subir ahora también Los burritos Al fin y al cabo lo que yo necesito es subir el rango de laborador Vale, uno en uno No nos merece mucho la pena Pero bueno Y artefactos ahora mismo Podemos elaborar un Símbolo kinético Y un tomo de astucia ¿Por qué no? Vamos a elaborar uno que sea A ver si subimos al rango Uno más Vamos a cambiar Vale Vámonos ya Venga, vamos a pelear Vamos a pelear sin más Vámonos del tirón a... No hay tiempo que perder, Ojete No hay tiempo que perder, Ojete A ver dónde hay pelea Muy bien Pues vámonos Mi mapache sentido está que arde Los colegas de la libertad se mueven Se avecina a un enfrentamiento Vale Sí, por aquí Vamos Hacia la parada del bus Joder, las misiones de escolta son lo peor Cago en la puta Estamos cerca Ve hacia la calle Principado, Ojete Y prepárate para luchar Sí, un poquito más Se suponía que éramos un dúo ¿Recuerdas, Twig? Recuerdo Cuando me salí de Mapache y Amigos Debiste venirte Me gusta Mapache y Amigos Porque tenías tus propias pelis Qué bien que estás aquí Se están poniendo serios Super Craig tenía que tener pelis Antes de presentar a Wonder Twig Vuestro grupo así que no tiene sentido Porque eres un traidor, Twig Y ahora estás con un grupo de super traidores ¿Lo empezasteis vosotros? Los que pensabais que algunos héroes merecen un rato presencial Misterio, ese lo tengo un poco buenísimo Nosotros no somos los que abandonamos la puta franquicia, Misterio Eric, tienes que escucharme Ahora mismo te estoy hablando por telepatía Calde mi cabeza, Timmy Vuestra franquicia no tiene futuro Timmy Afronta la verdad, Eric Sois un montón de gilipollas Nos ha llamado gilipollas, en mi mente ¿Ah, sí? Se acabó, hijo de puta ¡Ah! ¡Timmy! ¡Cobronazo! Amigos, apoyéis los capullos Derrota a los colegas de libertad ¡Vamos al lío! ¡Modo combate activado! Muy bien ¡Voy a hacer sangre, chicos! ¡Joder colega, qué puto asco! ¡El niño nuevo os dará cera, colegas de la libertad! A ver, yo tengo... Yo tengo el niño nuevo Voy a tirar el... Esa es la nueva habilidad que hemos adquirido antes ¿Has pensado que la vida te castiga por ser un imbécil, Twig? ¡No! ¡Soy Wonder Twig! ¡Adalín de la justicia! ¿Qué? ¿Qué? ¡No eres gay! Espera, estoy confuso ¡Bruh! ¡Siente la ira de... ¡La cometa humana! ¡Qué buena voz! ¡Preparaos para vuestro final! ¡Póta más! ¡Hoy has cruzado tu camino con el del niño de cuarto inmortal equivocado! ¡Vaya voz! La voz la han puesto la de... La de Batman, ¿sabes? ¡Coche! ¡Coche! ¡Si no te mueves de una puta vez, te atropello! ¡Que te follen! ¡Estamos en guerra civil, capullo! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Me toca! ¡Súper Crack! ¡Venga! Eh... Eh, Crack, ¿podrías tener un disfraz más mierdoso? ¿Parece que me importe? Bueno, justo a eso me refiero No tiene disfraz, efectivamente Electrocutado Ejecutando protocolos de combate ¡Activar tapa el tornado! ¿Eh? Quizá esto te haga entrar en razón Hola ¿Y dónde está la people? ¡Oh, qué bueno! ¡Grandioso! ¡Preparaos para los sonidos irritantes de mis zumbidos! Me encanta, ¿eh? ¡Hola, la chica! Vale, le hacemos daño y a la vez Regeneramos nuestra vida Estamos en el otro gutado ¡Me has equivocado de bando, niño nuevo! Estamos en el otro gutado No, 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 no Quiero Quiero utilizar la Q Tengo ya súper habilidad Tiene la injusticia y triunfaré sobre el mal Es decir, tú ¿Espera, yo? Me voy a tirar con la cometa Me han congelado, tío ¡Qué putada, joder! ¡Es la hora! ¡Sin piedad! ¡La Virgen! ¡Necesito un café! ¡Ah, ya es mi turno! Vale Me está dando fuerte, fuerte, fuerte Puñetazo, megapuño Venga, hasta luego ¡Preparaos para el enjambre! Vamos a ver qué hace este Que no hemos utilizado todavía esta última habilidad Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales Muy bueno, sí señor Hemos ganado Máscara de bombenta le trae Facial Supercray Vale Bien, niño nuevo ¿Estás pillando el truco? Un momento Y Mapache Ah, mierda, vamos Mapache, ¿qué ha pasado? ¿Y mi se ha escapado? Me... Me ha violado la mente a saco ¿Estás bien? En serio, tíos Me ha jodido el cerebro Ah, lo agarré Luchamos un rato, pero Sus poderes mentales son muy fuertes ¿Entonces todo ha sido en vano? No veo todo Tengo el móvil de tiene ¿En serio? ¿Concindrá alguna pista? Llevémoslo a la base Supercray lo analizará Bueno, pues nos tendremos que ir, ¿no? Hola ¿Eres el pequeño superhéroe Que está consiguiendo seguidores en Instagram? Se te requiere en el ayuntamiento La alcaldesa de South Park Quiere hablar contigo No la hagas esperar Vale ¿Dónde es eso? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está eso, loco? Vamos a abrir el mapa Porque ahora mismo Ahora mismo no sabemos dónde está ¿Dónde está el...? ¿La alcaldesa? Iglesia, centro comunitario La comisaría Ah, ayuntamiento, vale Pero que además todavía no me ha saltado Vamos a mirar por aquí A ver Oh, qué bueno Dame más dinero Dame más No hay más Joder, pero no sabía que nos podía dar dinero eso, tío Vamos rápido Vale Ahí está el ayuntamiento Un poquito más adelante Y a la vez también está la comisaría Vale Tengo que colgar los carteles, ¿eh? Ojo Que no se nos olvide Hola, pequeñín Soy la alcaldesa de South Park Debe de hacerte ilusión estar aquí Vale, verás Quizás puedas ayudarme Esa nueva oleada de crímenes de la ciudad no es casual Algún grupo o alguien está tratando de hacerme quedar mal Cuanto más sube el crimen, más gente empieza a pedir mi cabeza Quienquiera que esté detrás de esto quiere que me sustituyan Necesito gente como tú Por favor, averigua quién está detrás de esta oleada de crímenes Mi carrera política depende de ello Cancela todas mis reuniones de hoy Eh, hoy no tiene ninguna reunión, señora Excelente Siga Pírate niño El despacho de la alcaldesa no es un parque infantil Quizás si te sigue la alcaldesa Ahí hay un cuadro que me gustaría coger ¿A qué niño no le gusta tener una foto con la persona más importante de su gobierno municipal? Claro, pues vamos a hacérmela La alcaldesa me sigue Y ahora, si me sigue la alcaldesa Quizás si te sigue la alcaldesa Ya me sigue Me encanta la actividad en redes sociales, es muy importante Muy bien Ya también me sigue Johnson Genial, igual veo esto en la red Vamos a hacernos una foto, futuro votante Ahí está Otro seguidor más Todos los seguidores que tengamos Bueno, son En nombre de todo el equipo de la alcaldesa Gracias por tu apoyo Vale Vamos ahora directamente Vamos directamente, vamos a coger para abajo Y ahora cogemos ya esta calle para acá Así y todo Vale Vale, otras cositas Aquí parece que se puede romper todo Vamos por cola Vamos rompiendo todo Vale Ahí hay, ahí hay algo Pero no sé si ya lo he abierto No, lo abro ahora Vamos a Eso está por detrás Venga gatito, gatito Venga gatito Eso van a querer luchar con nosotros Pero yo ahora mismo no voy a luchar con ellos Los voy a dejar ahí un poco abandonados Porque lo que quiero es Bueno, todos los seguidores que tengamos Bueno, es para conseguir experiencia ¿Vale? Alabado sea el señor, pequeñín Mírate con todo ese almacenamiento en tu dispositivo Muy bien Otro seguidor Me faltan tres más Vale, es aquí Y de nuevo para abajo No me voy a acordar tampoco ¿Verdad? Mamá Mamá Zorra No me acuerdo, tío Puta Mamá Puta Zorra No me acuerdo Mamá Mierda No Mamá Zorra Mierda No me acuerdo, tío De verdad Otra vez, eh Lo tengo que apuntar de nuevo, tío Lo voy a apuntar literalmente Ahora Lo voy a apuntar ahora ya Hay que ver, eh Puta Zorra Mamá Lo voy a apuntar ahora mismo Ahora mismo Un momento Mira, mira Mira Lo voy a apuntar, eh Mira Que he venido He subido siete veces ya, eh He subido siete veces ya A buscar el El nombre loco Venga Apuntado Ya no pasa más Y creo que lo he puesto antes Mamá Puta Zorra Eh Hola ¿Cómo que no, tío? Me está rayando Joder, lo he puesto de Lo he puesto al revés Ahora Sí Puta Zorra Mamá Yo sabía que había un cero Pero no sabía exactamente dónde Joder, hay que ver Qué mala suerte Vaya, hombre Puta Zorra Mamá Ah, por fin Ojete Bien, a trabajar ¿Te has encontrado, Supercree? El teléfono de Timmy tiene notas Algo sobre una chica que tiene información sobre la actividad criminal de la ciudad ¿Qué chica? Pone Encontrar a la chica del tatuaje con una polla ¿Qué chica de pueblo tiene un tatuaje con una polla? No sé, mosquito Pero los colegas deben pensar que ella es la clave para encontrar el gato pedido Si la encuentran antes que nosotros, recibirán la recompensa de 100 dólares No podemos dejar que pase Tenemos que evitar que los colegas de la libertad tengan una franquicia bolona Cueste lo que cueste Entonces hay que encontrar a la chica con el tatuaje esta noche Paso Raudo tiene razón Tenemos que escabullirnos de casa por la noche y registrar todo el pueblo ¿Qué dices, niño nuevo? ¿Te apuntas? No lo dice nada nunca, tío Mira, si quieres ser un amigo de mapache, tienes que aprender a comunicarte Sí, ¿quién ha dejado que se nos uniera este tipo? No os paséis con él, chicos Ha tenido una vida difícil Cuando tenía seis años, su padre se folló a su madre ¿Qué? Lo siento, amigo, ha llegado el momento de que conozca tu trágico pasado Ojeti no confía en nadie Su padre se folló a su madre y no pudo hacer nada para impedirlo Eso no tiene ningún sentido ¿Cómo puede una persona en la que confías hacerle eso a la otra persona a la que quieres? Carmen, todos los padres follan con las madres ¿Eh? Así funciona, nuestros padres se follaron a nuestras madres Claro ¿Eso significa que tu padre se folla a tu madre, Kai? ¿Eh? Sí, mi padre se folló a mi madre, por eso estoy aquí No le robes historia, tío, eso no mola ¡Qué estúpido eres, joder! Todos los seres humanos de la Tierra tienen un padre que se folló a su madre y... ¡Basta, basta! Eso no es importante ahora mismo Hay que encontrar a la chica con la polla tatuada Sí, vamos a casa a prepararnos para las misiones de esta noche ¿Vamos, amigos de Mapache? ¡Es tonto de cojones! Vale, cálmate Tengo pepinao Creo que tendrás que soportar este tipo de intolerancia toda tu vida, Ojeti Cuando la gente no entiende algo, se pone en violeta Esta noche te dejaré ser compañero de uno de los amigos de Mapache Ve a casa y sal a la hortadilla cuando tus padres se duerman Te informaré más tarde ¿Cambiar de ropa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué no? Vale, ¿será aleatorio? ¡Ah, no! Me he visto normal Vale, perfecto Vete a dormir y entro en tu casa Bueno, pues nada Vámonos a casa Y por la noche quizá ya podemos ir a Vale, vamos para arriba No es este, ¿no? La siguiente ¿Por qué has cogido el teléfono? ¿Has perdido la puta cabeza? ¿Nuestro chico ha sentido la necesidad de hablar con el orientador escolar? ¿Eso no te inquieta? ¿Le has contado la verdad? No, no hemos hablado de eso en absoluto ¡Zorra estúpida! ¡Lo vas a arruinar todo! No tengo por qué aguantar esto de un porrero colocado Necesito una copa ¡Claro! Ahoga las penas en Chardonnay, puta estúpida ¡Hola, mocoso! ¿Te lo has pasado bien jugando? Bueno, estoy agotado Voy a prepararme para dormir Tienes la cena puesta si quieres Pero después directo a la cama ¡Porrero! ¡Alcohólica! Joder, tío, qué grande cojones ¿Qué le pasa? Está triste, tío Está un poco triste ¿Qué le pasa? No, ¿por qué, tío? Bueno, nada Vámonos para... Para arriba, joder, no sé Se ha quedado ahí súper triste Me han puesto una canción súper chunga Vale, vamos a dormir Y ahora... Cariño Solo quiero que sepas que... Ocurra lo que ocurra Mami siempre te querrá Buenas noches, cielo Es todo... En su par es todo surrealista, tío ¡Hora de duerme! Es cuando los bichos salen Pero por desgracia para los bichos Otra cosa que sale por la noche es... ¡Mapache! Escapa de tu casa ¿Por qué no se cambia? ¿Se cambia cuando quiere, realmente? Ahora sí Qué épico Qué épico, joder Lo mismo está abajo, ¿eh? Vámonos ¿Qué pasa aquí? Están borrachos, locos No olvides que puedes usar las bombetas Para derribar cosas Nos vemos, colega ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde...? Ahí hay una llave ¿Cómo se utilizaba la bombeta esa, tío? ¿Cómo era la bombeta, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío Tío Vale, la cuestión es, no sé, ahora mismo. No sé, ahora mismo. Vale, joder, no nos acordábamos cómo se tiraba, tío. Vale. Vale. Vale, vale. Vale. Vale, tenemos ahora... Vale, tenemos ahora Diabetes que es colega. Vale. 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 Lo siento, el Capitán Diabetes no puede dejarle conducir. Estoy bien para conducir, ¿vale? Fuera de aquí. Eh! Dame las llaves. No esté usted en condiciones… Estoy bien ¿vale? Estoy bien… Estoy bien. Controlo. Dame las llaves, porfa. Se las devolveré mañana. Dame las putas llaves, crío de mi*****. Vamos a pelear, ¿no? Claro. ¿Puedes bailar conmigo? ¡Vamos allá! Cuidado, compañero. Aunque tenga menos brío, es un enemigo peligroso. No estoy, eh, brío. Solo alegre. Vale, ahí estamos. Hacia un lado. Yo me encargo de esto. Vamos a ver qué podemos hacer con... con el señor Diabetes. ¡No! ¡Eh! ¡Casi se me cae la bebida! Necesito las putas llaves para pillar cerveza, cabronazos. Ese es precisamente el problema, señor. ¡Y una mierda! Me voy a sentir mucho mejor después de esta puta. Ya lo veréis. Vale, vamos a... Llego en el P y rebota. Tiene que apuntarse al Colicos Anónimos, señor Mars. Mira y aprende, compañero. Ahora vamos a ver si le puedo pegar un... No, vamos a utilizar... Vamos a probar. ¡Furia diabética! ¡Ya ve! Vaya, estoy... Un calzado de repente. Tiene protección. Perfecto. Ya ni siquiera voy contentillo. Venga, va... ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo he acabado aquí? ¡Ahora toque! ¡Vamos, mamonazo! Si pudiera sentir cosas, eso me habría dolido. Vale. Vamos a golpearlo también de nuevo. ¡Machaque! Y así se golpea. ¡Tengo un escudo! Perfecto. Vamos a hacer ya el último breve. ¡Dame las putas llaves! ¡No temo que eso no es posible! Vale, puede definitivo... ¡Puedo conducir! Vale, vale, vale. Vamos a ver el poder de diabetes. Debería poder conducir sin problemas mañana a mediodía. Ya es mediodía en alguna parte. Vamos a tirar este, ¿eh? Da igual el de diabetes. ¡Ojo que viene! ¡Bimba! ¡Quema, quema, quema, quema! No eres rival para el capitán diabetes y su fiel compañero. ¡Au, eso duele! Me cuesta un trabajito matarlo, ¿eh? Me cuesta un trabajito. ¡Vamos, diabetes! Y... Y... ¿Quién coño sea ese otro chaval? Ya está. Antes no estaba para conducir, pero ahora sí. Gracias por preocuparte. Ahora devuélveme las llaves. Lo lamento, pero mantengo mi opinión previa sobre tu capacidad para operar maquinaria. ¡Joder! Joder, está medio volteado, ¿no? ¡Entendlo, compañero! Yo creo que sí hay que... ¡Ugh! ¡Relájate, mierda seca! A ver, ahorro, ¿no? ¡Yo me escondré, compañero! Vamos a probar. ¡Ah! Me voy con las llaves después de una breve... ¡Eliminado! ¡Buenas noches, señor Mars! Eliminado. Vasija de barco. Y dinerito. Vale, coleccionizadas de factos. ¡Compañero, tenemos trabajo! Vale, ya tenemos el... Averiguado aquí en la arañaba. Hay un atajo a través de la base de la cometa humana. Tema resuelto. Vámonos, rápido. Kael está ocupado con otra misión. Estamos solos, compañero. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Por qué no me deja... ¿Por qué no me deja... ¿Por qué no se viene conmigo? No sé, lo mismo está arriba. Que hay que llamarlo. ¡Tú sube, compañero! Claro, hay que subir, efectivamente. El atajo está arriba en el desván. Mapache nos ha dado permiso para usarlo. A veces, cuando tomo mucho azúcar, me enfado mucho y me vuelvo muy fuerte. Lo llamo furia diabética. Buena, compañero. Vámonos para arriba. A ver qué más hay que hacer. Esta es la base secreta de la cometa humana. Los pedos me ponen furioso. Mapache dice que es porque mi madre se tira un pedo cuando nací y que por eso tengo diabetes. El atajo está por la ventana. Yo no tengo base secreta propia, pero si la tuviera, la limpiaría antes de que vinieran superinvitados. Ni siquiera nos ha dejado la escalera en su sitio. ¡Dios! ¿Qué hay que hacer? Vamos a colocarla bien. Ahí está. ¡Bien hecho, compañero! Este atajo nos llevará directos al corazón del centro de South Park. Vamos a subir esto. Vamos, compañero. No temas. El intrépido héroe y su compañero se adentran en la noche, dispuestos a vencer al mal y devolver la paz a la ciudad. ¿Crees que se pilla la diabetes porque tu madre se tiene pedos en el parto? Me da que Mapache se lo ha inventado para que el Capitán Diabetes se sienta inseguro. Ahí otra vez nada. Como puedes ver, South Park es un lugar muy diferente por la noche. Tenemos que entrar en el Piper Minipo, a la plaza del pueblo. Venga, por lo menos. Madre mía, qué locura. Qué locura. Borencanti es la repolla. El mejor puto grupo del mundo. Podrían follarme si quisieras. ¿Y mi ex? A mí me han follado. Subiendo fotos de la guarra con la que... Freeback. Cacharros de mierda. Mi furia diabética es idónea. Ay, Dios mío, aquí viene. Magullón de azúcar. ¡Aaaaaaah! What the fuck? Ay, Dios, me supera. Necesito insulina, pero ya... Y vuelta a la normalidad. ¿Ves con qué maestría he aprendido a controlar mi diabetes? ¡Por aquí! Qué grande, joder. A ver dónde vamos. Aquí está. Aquí es donde buscaremos a la chica. Pepper Mind. Seguro que está lleno de gentuza despreciable y montones de tetas. Adelante, vamos dentro. Vamos dentro cuando yo quiera, ¿vale? Vamos a abrir eso y ahora sí vamos a entrar. Entramos para dentro. ¡Miraos, niños! Solo mayores de 21. Aparta, ciudadano. Soy el Capitán Diabetes y debo hablar con las señoritas del interior. Salid por patas antes de que os eche, joder. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Niños, ¿os vais de una puta vez? Si queréis hablar a la puta calle. No sé. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? No. ¿Habrá algún atajo por aquí? ¿Tiene que haber otra forma de entrar? Sí, por la ventana. Hay un atajo por aquí seguro. A ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. Si podemos subir de alguna manera. Otra vez, va a derrumbar eso el teléfono. ¿No? Tú, tú primero. Claro, venga. No, no voy a poder. Más gases. Vale, y ahora hay que hacer... No está mal. Perfecto, zurullito. Yee-haw. Vaya, has pillado unos cuantos componentes. Puedes elaborar de todo con los componentes. Vérete, gnomo. No, gnomo. Vale, vámonos. Vale, estamos dentro del club de striptease. Vaya. Estas chicas sí que... se mueven. No temas, compañero. Somos superhéroes. Podemos aguantar. Una de estas señoritas tiene información sobre el gato. Pero, ¿cuál? Solo podemos hacer una cosa. Llevarnos a una a la sala VIP. Busca a alguien y vamos allí. La siguiente bailarina no necesita presentación ya que es la preferida del público que suenen esas palmas para Condi. Oye, ¿no eres un poco joven para estar aquí? La guardería está detrás de la barra, cielo. Vale, ya hemos hablado con dos. Voy a hablar con tres. Vuelve cuando tengas 21 y te dejaré que me chupes los implantes. Vale, vamos a hablar con el Capitán Diabetes. Compañero, no ha habido suerte. No pasa nada. He dado con un par de tíos. Recuerda seguirme el rollo. ¡Eh! ¿Listas para la fiesta, chicas? Bueno, esta es tu amiga, ¿no? Está buena que te cagas. Eso es. ¿Te gustaría llevártela a la sala, Bid? No lo sé. Es algo baja. Me gustan bajitas. Tú quédate con la que habla raro. A ver, ¿cómo movéis ese cuerpo? Pienso que podríamos entrar ahí y hablar un poco. Sí, primero los bailes y luego hablamos. Oh, de acuerdo. Vale, pues nada, movámonos, pues. Surrealista. Señores, ¿alguna vez ha bailado para ustedes una chica con un pene tatuado? Oye, no hemos venido aquí a hablar, nena. Sí, nada de hablar hasta que os meneéis en nuestros cimbreles. Bueno, vale. Vale, compañero, ya sabes que toca. Lumpdance, minigame. Listo, venga. ¡No olvides llevar una toalla! Venga, joder, me estás cortando el rollo. Qué paranoia, tío, de verdad. Joder, nena, estás apestando la sala VIP. ¡Ah, joder! ¡Ah, no! Oye, no pienso pagar por esto. ¡Ah, apesta! ¿En serio? ¿Qué mierda de movimiento ha sido eso? Venga, joder, me estás cortando el rollo. Joder, nena, estás apestando la sala VIP. ¡Ah, no! Oye, no pienso pagar por esto. ¡Ah, joder! ¡Ah, apesta! ¿En serio? Es jodido, es complicadete. Venga, joder, me estás cortando el rollo. Es complicadete, no te queda tú que... ¡Voy a empotar! Que es fácil, ¿eh? ¡Ah! Joder, nena, estás apestando la sala VIP. al final se caerá encima o algo, ¿no? Oye, no pienso pagar por esto. ¡Cojones! ¡Ajá! ¡Qué épico! ¡Ah, no, para! ¡Vamos a hablar, ¡sólo hablar! ¡Ajá, jajá! ¡Qué grande, tío! ¡Increíble! ¡Ja, ja, increíble! ¡Vale! ¡Hora de charlar! ¿Charlar? ¡Oh, tío! ¿A qué os dedicáis? ¿Alguna vez habéis bailado con una chica de aquí que lleva un pene tatuado? Y dale con la stripper del pene tatuado. Sí, sí, Clashy, así se llamaba. ¿Se llama Clashy? Sí, Clashy con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla a la I por detrás. ¡Claro! Ahora entiendo lo del tatuaje. Ya sabemos su nombre, niño nuevo. ¡Vamos! ¿Pero de qué cojones vas? ¡Menuda estafa de experiencia, de aquí nos vais! ¡Ajá! ¡No soy una vulgar stripper! ¡Soy el Capitán Diabetes! ¿Qué? Mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacaros información. ¡No te saldrás con la tuya, Capitán Diabetes! Vamos a pelear y lo dejamos aquí, ¿vale? Vamos a reventar estos dos pobrezuelos. ¡Joder! ¡Mi erección me está lastrando! Sí, lo único que hice es recibir pedos. Es la última vez que pago por una stripper cara de las de 20 dólares. Perfecto, ese no se puede mover. Quiero ir a uno de esos países comunistas donde el gobierno subvenciona... ¡Oh, eso ha dolido! ¡Rendío superperreadores! Superperreadores, tío, qué bueno. Vale. ¿Un baile? ¿Alguien quiere un baile? No, amigo, ahora mismo estamos bastante preocupados. ¡Buen golpe, compañero! No se baile aquí. Conozco a una de Camboya que te la pone morcillona y por lo que pagas también te enseña kickboxing. ¡Tía! ¡Retira eso! ¡Te quedas sin bailes, cachondos! También te hace... Te enseña kickboxing, tío, qué grande, loco. Antes de la crisis podías pillar una jarra de cerveza y que te la pusieran morcillona por 2,99. ¡Yo sabía quién es de villano! ¡Qué pierdo! ¡Vamos a darle caña a este combate, compañero! ¡Clash, no puede esperar! ¡Qué pierdo! ¡No! Voy a llamar al defensor del consumidor para decir que solo me la habéis puesto morcillona. Vamos a... Vamos a... Vamos a utilizar... Vamos a utilizarlo esto porque necesito salud, ¿vale? No voy a hacer que me reviente. Este club ni siquiera ofrece ventajas para calientes habituales. ¡Vaya ataque tan gratuito! ¡No tienes honor! En Tailandia me la puso morcillona una tía que la tenía morcillona. Vale, es eliminado. Vamos a ver ahora... No podrás contra mi fiel, compañero. Vale. Utilizamos la ulti y lo dejamos ya finiquitado. ¡Buen golpe, compañero! En Tailandia te la ponen morcillona por cinco pavos. Tiene que estar muerto ya, ¿no? Bueno... 19... ¡Déjalo, apestoso! Ahora es dos contra uno. Perfecto. Dos contra uno. Has ganado. Tarjeta de fidelidad. 45... No falta nada casi para llegar al siguiente nivel. ¡Volvamos a la planta principal! Muy bien, Peña. Espero que lo estéis gozando. No olvidéis darles propina a las camareras. Y si eso, pilladle una copa al DJ. A continuación, tenemos un poquito de salsita picantona. ¡Recibamos a Esmeralda! Eso es. El DJ dice los nombres de las furcias y las furcias salen de esa sala. Niño, necesitamos distraer al DJ. ¡Ya sé! Los gin tonics siempre dejan a mi madre KO. Si preparamos uno y le echamos algo fuerte, se quedará grogui. A preparar esa bebida, compañero. Así es. Y a continuación, canela. Un poquito de esa canela en raja y se te va a la olla. Vale. Encuentra un gin tonic gratuito. Bueno, vamos a dejarlo aquí en principio. Creo yo que sí. Un momento. ¿A este le pasa algo? Preparar una lista de reproducción tan molona da sed, Peña. ¿Tienes pelotas, chaval? Pues eso. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando y dentro de poco vamos a subir el siguiente. La verdad que el juego me está encantando y no tenía mucha gana. Así que dale a like, comparte, suscríbete y todas esas cosas que ayudan mucho al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.